Entonces se pudo verificar en una de las celdas de una de estas internas que habían dos garrafas ya preparadas y listas para hacer explotar el pabellón. Entonces la otra se ha ido cortando el cuello más, se ha ido cortando, se ha ido cortando, quería que nosotros salgamos las culpables, porque ellas se han planeado y ellas temen a su traslado. Entonces mi persona y con otra policía hemos ido a reducirlas a ellas para que se tranquilicen y ya no se sigan cortando, pero su intención de ellas era matar, tenían dos garrafas bajo una catrera que querían hacer explotar. Por estas maneras ven conveniente a las autoridades de trasladar a estas internas que el día de ayer fueron hospitalizadas después de que las mismas se causaran lesiones al enterarse que serían trasladadas a otro régimen penitenciario. Sin embargo, varias internas apoyan esta medida de cambio. Curso a esas recomendaciones, entonces ya ha llegado el momento que ya hace dos semanas están con esas intenciones de hacer volar la cárcel. Nosotros estábamos con la visita, entonces las visitas piensan que vivimos así, todas las veces. Entonces es por eso yo diría, no sé, que harían un traslado, ¿no? Esas dos personas siempre actúan ellos con arma blanca. Como decir, ayer ha roto la botella y quería dar al cabito, ¿no? Está bien, pero ellas y las señoras siempre están haciendo problemas adentro, están diciendo una cosa, cual yo soy una persona mayor y necesito también un poco de tranquilidad porque yo soy enferma y con las cosas que pasan ahí adentro me pongo mal. Tal vez es un poco estricto, pero si uno se adapta a las peticiones de la sargento es una vida más llevadera en este lugar, ¿no? Porque a la autoridad, a la gobernadora ya no le hacen caso. No hacen caso a la policía, peor a las internas. Nosotros tememos que cualquier interna o las internas, o sea, busquemos nuestras medidas para poder estar tranquilas.